Música Marketing no es solo vender, sino también promocionarse, que a la gente le llegue tu mensaje. Tú llevas mucho tiempo trabajando en este tema, ¿en qué medida crees que está cambiando la sociedad? ¿Crees realmente que existe una cultura digital? A ver, por trozos, cultura digital no existe. Estamos en el principio de la era. Nos quedan 40 años por delante y en verdad nadie tiene ni idea. Ayer me dijeron una frase muy chula que digital es cuando tu producto se vuelve más inteligente cuando duermes. No conozco muy pocas empresas que su producto se esté volviendo inteligente cuando estás durmiendo. Con lo cual, en verdad, ni siquiera hemos empezado a jugar esta partida. Otra cosa es que genera mucha expectación. Desde la perspectiva de la sociedad creo que lo transforma todo y, en consecuencia, el marketing, que tiene que ver con cómo aportas valor y cómo desarrollas negocios, se transforma de arriba a abajo. El marketing tiene que adaptarse a la sociedad, no lo contrario. ¿Cómo sucede ese proceso de adaptación? Bueno, últimamente me gusta la frase esta de si quieres ser moderno, lee los clásicos. Sí, o sea, en verdad, el marketing tiene mucho que ver con dos cosas, con una parte técnica y con una parte de sensibilidad por la sociedad. Entonces, los dos grandes trucos en marketing es léete todos los clásicos del marketing y sal mucho a la calle. Y cuando salgas a la calle no te preguntes cómo le vas a vender tú algo a la persona que tienes ahí, sino pregúntate lo que esa persona compraría. Entonces, creo que en verdad ocurre un poco lo mismo. Creo que estamos frente a una nueva era y que nos toca ver las cosas desde otro ángulo. Venimos de un mundo industrial donde hacías una cosa y para todo el mundo. Ahora va al revés. Yo estoy pensando en qué te voy a vender a ti. Seguro que se me ocurre algo. O sea, que de una manera u otra el marketing offline, el marketing tradicional como conocido, ha muerto. Yo es que no diferencio entre esos dos ámbitos. Creo que nos gusta poner etiquetas y definiciones a todo porque nos da tranquilidad para decir, bueno, esto es un lado y esto es otro. Necesitamos ir clasificando cosas en cuadraditos o en post-its en nuestra cabeza. En verdad, no es que haya muerto, es que sigue evolucionando como lo ha hecho durante muchos años. Lo que pasa es que ahora entra una cosa que se llama lo digital que va a acelerar muchísimos más cambios. Y hablando de Argot y de que nos gusta todo ponerle etiquetas, exactamente, ¿nos podrías explicar qué es un digital manager? Digital manager es el palabra que le pones a un tipo que se mete dentro de una empresa y que su misión está en ayudar a traducir este cambio digital. Eso significa que tiene que entender mucho del negocio y de los pasillos de la empresa. Y tiene que decir, bueno, cuando decimos ventas, en digital se aplica esta serie de variables. Es un traductor. El rol es traductor. No es el friki digital que se encarga del Facebook ni que se encarga de la analítica. No, es un tío que traduce y que acompaña a la empresa a lo largo de ese cambio digital que va a tener que sufrir en los próximos 30 años. ¿Y hasta qué punto crees que realmente es necesario esa figura del digital manager? Es como cualquier gestión del cambio necesita un responsable. Si eres una empresa de dos, no lo necesitas. Si eres unos cuantos, necesitas a alguien que vaya recordando a todo el mundo, oye, acordaros que hemos quedado de esta manera. Entonces, a la que hay un grupo de personas necesitas a alguien que se encargue de eso. Pero en verdad, las empresas verdaderamente digitales no necesitan un digital manager. Es absurdo. Todo el mundo, por cultura, ya lleva en la cabeza esa traducción. Si tú eres una empresa digital, no necesitas un digital manager. ¿Y realmente cómo podría ser una empresa? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cómo afrontarlo? Abriendo los ojos. En verdad, para saber qué necesidades tienes tú dentro del mundo digital es, ojo que el mundo en los próximos 30 años se va a transformar y esto te afecta sí o sí. Entonces, cuanto antes te pongas a empezar a entender cómo te afecta a ti, mejor. Si eres una empresa de tornillos, tranquilo, tienes tiempo. Como seas una empresa de seguros, ojo, como seas un hotel, ojo que hay una cosa que se llama Airbnb, que en los últimos cuatro años ha cambiado el sector. Entonces, hay sectores que van más rápido y otros que van más lentos. Entonces, cada uno tiene que entender su ritmo. No se trata ahora de volvernos locos y, no, vamos a ser todo digitales, mentira. Lo que tenemos que hacer es entender cuál es el ritmo de impacto de lo digital en nuestro negocio. Entonces, lo que hay que hacer es, más que nada, investigar a la competencia, si mi competencia está metida en el mundo digital, yo tengo que dar el salto. No, creo que es muy español que miramos al vecino de al lado, ¿sí? Cuando estás en los pueblos siempre es a ver qué hace el vecino. En verdad, la competencia viene de fuera. Airbnb compite con un tío, con una habitación libre. Hoy en día compite contra el hotel de la ciudad. Si sigues mirando lo que hace el hotel, nunca verás venir que viene Airbnb. Entonces, se trata de informarse y, sobre todo, formarse. Sí, hoy en día el que no esté capacitado y el que no sepa mucho y que no esté en constante aprendizaje y lectura y análisis estará fuera del mercado. Hay una estadística que me gusta mucho y me produce vértigo y es la de que el 40% de los profesionales actuales no van a tener trabajo en los próximos 20 años. Las profesiones van a rediseñarse de arriba a abajo. Con lo cual, si tú quieres tener trabajo, ya te puedes aponer a crearte un hábito de conocimiento. Lee mucho, estructura, comparte, discute, búscate gente con la que discutir y muévete muchísimo. La mejor manera de promocionarse realmente es haciendo un poco de networking, ¿no? Viendo qué hacen los demás, aplicándolo a ti mismo y estudiando mucho. Escuchando, como siempre, escuchando a tope. Hay que escuchar a tope. Poner las orejas, tú escuchas a Tristán y aprendes un montonazo, y vas declinando y vas entendiendo hacia dónde va el mundo. Pues, ostras, se trata de escuchar.